Buenas noches, hermanas y hermanos, nos congregamos por este medio de comunicación en torno a la presencia del Señor y lo hacemos precisamente al caer del día cuando la jornada va llegando ya a su ocaso, cuando todo nos invita a recogernos en Dios, a levantar nuestra mirada y el corazón al Señor, te invito ahí donde estés para que te dispongas desde el corazón para este encuentro con el Señor que es palabra, palabra creadora, palabra que alienta, palabra que sustenta y sostiene la vida, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio, en el interior de ellos, el Señor es nuestra luz, te invito a que te dejes arropar por esta melodía que ahora mismo abriga suavemente como un telón de fondo. Nos acercamos al Señor pero no lo hacemos con las manos vacías, sino en ella llevamos los rostros, palabras, sentimientos de tantos hombres y de tantas mujeres que por allí lloran, sufren y que en el Señor encuentran su bálsamo y su consuelo. Le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos permita decantar su palabra, desentrañar su corazón, olfatear las hendiduras mismas del océano de Dios. Esta noche quisiera compartir con ustedes un bello relato tomado del Evangelio de Mateo. Es la palabra de Dios la que nos congrega en todo instante, también cuando aparecen situaciones en todo instantes límites que nos confrontan y nos cuestionan la vida, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando tú ores, entra en tu habitación, y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, en este relato bíblico aparece el imperativo, la urgencia que el Señor deposita en nuestro corazón para volver a la casa, para entrar en la casa. Y no únicamente en sentido literal, sino figurado y espiritual. Es la invitación del Señor a habitarnos, a interiorizarnos, a volver a nuestra morada interior. Cuando tú vayas a orarnos, recuerda bellamente Jesús, entra, entra en tu casa. Lo contrario a entrar es salir, es permanecer fuera, es estar al margen del hogar, al margen del santuario interior, a habitarnos, a habitar nuestros sentimientos, a habitar nuestros pensamientos, a habitar nuestras emociones, a habitar la casa. Entrar cada vez más en las profundidades del propio interior, es lo que oímos bellamente en este relato bíblico, en esta hermosa palabra de Dios que ha sido dirigida personalmente a tu vida y a la mía. Por contraste habría que decir, no sin dolor evidentemente, que el mundo de hoy nos invita a estar fuera. Hay un afán desmesurado, descontrolado diría yo, para permanecer en los escenarios públicos, un afán desaforado por exponernos afuera, en las plazas públicas. Y el Señor nos invita a entrar en la casa, a volver a olfatear el rincón del hogar, a acariciar los tejidos internos, a decantarnos en lo más profundo de nuestro ser. El Señor entra en la casa, entra en la casa, entra en tu habitación, cierra la puerta, nos recuerda el Señor. Y cerrar la puerta significa la audacia y la lucidez para discernir todo aquello que puede contaminarnos la vida personal, la vida familiar, la vida social. Cerrar la puerta significa impedir que aquello que puede contaminarnos no haga mella en el cuerpo y en el espíritu. La lucidez entonces para caer en la cuenta, que hay experiencias, que existen insinuaciones, que existen tentaciones, también podríamos decirlo, que si llegasen a concretarse en uno, muy bien pueden deformar, desgastar y descafeinar la existencia. Entra en tu habitación, es volver al interior, es retornar a la casa, no quedarnos en los campings de afuera. Ahora, urge, yo diría con una amorosa insistencia, un retorno a lo más profundo de la vida. Volver a descubrir lo esencial, lo verdaderamente importante en la vida, es entrar en el interior. Volver a conectar con lo más profundo de tu vida, es penetrar en el interior. Lo decíamos hace unos minutos, hace unos instantes, que el mundo de hoy nos invita siempre a salir, a permanecer afuera. Y en esas condiciones, uno se va asilvestrando. En esas condiciones, la persona se vuelve un eterno desconocido de sí mismo. Yo diría un ente extraño de sí mismo, que no se percata de sus nociones interiores. Que no percibe su voz interior. Que no oye el susurro divino en lo más profundo de su conciencia y de la conciencia de los otros. Que no acaricia la palabra divina que mora en tus rincones interiores, en el templo divino que eres, en tu santuario interior y también en el mío. Entrar en el interior, que oportuna esta palabra del Señor, precisamente en estos instantes donde el mundo ha retornado a la casa. Donde el mundo ha vuelto a escuchar el silencio, la tenue brisa de la vida. Entrar en el interior, que es que no podemos seguir al modo o al nivel de las máquinas que no paran. Entrar en el interior es volver a respirar. Entrar en el aposento y en la habitación interior es desintoxicarnos de la vida o en la vida. Hermanas y hermanos, es necesario hacer stops en la vida. Que importante detenernos en la existencia, parar, para volver a acariciar el primer amor. Para volver a acariciar el rostro de la familia. Para volver a abrazarnos en el silencio del hogar. Para volver a mirarnos en lo esencial. Para oír la voz de aquellos a quienes amamos profundamente. Para volver a consolarnos. Para animarnos desde adentro. Cuando tú ores entonces nos recuerda Jesús. Entra en tu morada interior. Entra en las profundidades de tu ser. Cierra la puerta. Qué importante cerrar puertas. Qué oportuno cerrar ciclos en la vida. Uno no puede vivir. Y lo sabemos por experiencia. Nostálgicamente. Atrapados en el pasado. Cerrar puertas. Significa. Penetrar en el presente. Acariciar el presente de tu vida. Y desde ahí abrirnos también a las puertas que Dios nos abre. Hacia el futuro. Hacia el futuro. Hermanas y hermanos. Pidámosle al Señor eso en esta noche. Que nos permita descubrir. Aquellas puertas que requieren ser cerradas. Aquellos ciclos que requieren ser terminados. Es necesario. Es necesario también poner punto final aquellas experiencias que detienen, que estancan, que paralizan la vida. Orar. Y finalmente. Y finalmente ora a tu Padre. Qué hermoso hermanos. Orar. Es entrar en el ámbito divino. Es penetrar en el corazón del Señor. Es unir tu vida con la de Dios. Es tejer nuestra existencia con la suya. Es dejarle al Señor que vaya guiando también el rumbo, el norte y el horizonte de nuestras vidas. Orar. Es experimentar la suave caricia de Dios. Y para ello requerimos del silencio. A lo largo de estos días el mundo ha vuelto al sosiego de la casa. Al sosiego del corazón. Yo decía a lo largo de esta mañana, mientras conversaba con algunas personas aquí en la casa. Que en medio de todo el dolor que estamos atravesando. No obstante, necesitábamos este stop en la vida. El hombre no es una máquina. El ser humano no es un instrumento. Las máquinas no paran. Y por eso mismo no viven. No sienten. No se sienten a sí mismos. No habitan sus pensamientos porque no lo tienen. No habitan sus emociones porque tampoco. Poco las tienen. Entrar en la habitación es empezar a acariciar la vida. Es apropiarnos de lo más sagrado que es la vida como un don de Dios. Entrar en la habitación interior supone la posibilidad para abrir los ojos a lo que es esencial. A lo que no se caduca, a lo que no se caduca, a lo que no muere, a lo que es eterno, a lo que salva, construye y restaura la existencia, a saber, nuestro adorable Señor. Pidámosle eso a Jesús, que nos permita permanecer en él, también en estos momentos de la vida. Pidámosle eso al Señor, que nos ayude a salir de todo aquello que distrae la vida. De todas las distracciones seductoras que nos llevan a vivir muy deprisa la vida. A correr por los caminos de la vida sin saborear los acontecimientos, sin abrigar los eventos de la vida y aunque estos sean también dolorosos. Sin abrazar las experiencias que permean lo más profundo del ser. Lo contrario a entrar en el interior es estar distraídos en la vida. Es estar viviendo en medio de espejismos, de ilusiones, de ensoñaciones, es decir, afuera, fuera de sí. Y cuando uno está fuera de sí, no es consciente de lo que acontece en la vida, alrededor de sí y en lo más profundo de sí. Entrar en sí es despertar, es abrir los ojos del corazón. Es la posibilidad para volver a oír lo verdaderamente profundo, la palabra de Dios. Hay tantos ruidos y voces que nos distraen y nos tienen fuera, al margen de nuestros seres queridos. Al margen de aquellas personas que amamos entrañablemente. Entrar es posibilitarle al Señor que limpie los oídos interiores, a veces atrofiados y desgastados por las distracciones de la vida. Orar, fíjense ustedes, hermanos, que es una profunda experiencia interior. Y es que es desde el interior donde uno vive. Ese es el suelo y el sustrato donde tú y yo hemos de sostener la existencia. El mundo nos ha invitado a cultivar de manera exclusiva a veces, en otras ocasiones excluyente la exterioridad. Y por eso nos detenemos en los bultos de afuera, en la exterioridad excluyente. Y el Señor nos invita a conectar la vida interior o nuestro interior con todo lo que hacemos hacia afuera. Cuando el interior está desgastado, uno corre el riesgo de hacer daño a los otros. Corre el riesgo de contaminar a los hermanos. Corre el riesgo no ya de bendecirlos y de amarlos profundamente, sino de utilizarlos y de manipularlos. Y esos precisamente son también los virus. Hermanas y hermanos, el interior de ustedes, como el mío, es el santuario de Dios. Por eso entrar en aquel templo es sentirle al Señor, es experimentarle cercano. Más íntimo a nuestra misma intimidad, es percibir que el misterio de Dios no es una entidad que está fuera de ti, sino permeándote todo tu ser. Eres una realidad divina, eres una realidad o una expresión del mismísimo Señor. Y eso es lo que vamos descubriendo en la medida que entramos, en la medida que interiorizamos la vida, en la medida que tú y yo profundizamos, en la medida en que no nos quedemos, únicamente, únicamente, suelo decir, en la cáscara o en la envoltura exterior, es decir, en los productos de mercado. Cuando uno se queda afuera, corre el riesgo de mercantilizar la vida. Y es que los productos son cáscara, los productos son impresión, los productos únicamente quieren impactar en los sentidos. Y Jesús nos invita a descubrirnos desde adentro, a acariciar el alma, a tocar el corazón, y en el corazón a percibir allí la huella, la chispa, la mismísima presencia de Dios, que es Espíritu. Entremos en el interior. Y es que si el interior está degradado y desfigurado, si aquel tabernáculo se ha ensuciado y se ha desgastado, todo lo de afuera se desgasta también. No se puede transformar el exterior si a la par no se transfigura el corazón y el interior humano. Y es que son nuestras manos las que transforman. Y nuestras manos no existen al margen del corazón. Son también de Él, hermanas y hermanos. Entra en tu habitación. Pidámosle al Señor cultivar el arte de la interioridad. Y estos días están para eso, para interiorizar. Para caer en la cuenta que al margen del Señor, todo se daña. Que cuando aparecen los ídolos llenos de su ambicioso poder, por sustituir a Dios y posicionarse en su lugar, todo se contamina. Proliferan también los virus y con ellos se deteriora el paraíso soñado por el Señor. Señor, que Dios nos ayude a vivir nuestra vida con una profunda interioridad, a cerrar las puertas que pueden dañarnos y dañar también a los hermanos. El apóstol San Pablo, con toda la intuición y sabiduría divina, supo decirnos, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Eso es cerrar puertas, caer en la cuenta que hay experiencias que, como los virus, matan la vida, matan tus sueños, matan tus esperanzas. En definitiva, hacen brotar el llanto y la desilusión. Cerrar puertas, concluir ciclos, cerrar puertas para que, para que salga desde adentro el Dios que te habita, para que pueda desenterrarse el misterio de Dios, que es más íntimo a nuestra misma intimidad, para darle cabida al Señor, para que Él nos viene, para que Él sature tu hogar, para que Él permee y decore tus rincones interiores. Dios quiere ser el arquitecto de tu corazón. Él quiere diseñar y amoblar tu interior, que su palabra y su luz nos esté poblando ese santuario, de tal manera que tú y yo podamos ser eco vivo de la palabra de Dios y extensión de su luz en el mundo. Cierra la puerta y ora. ¿Y qué es orar? No otra cosa, sino hacernos conscientes de que en Dios somos, de que en Él vivimos, y que en Él existimos, que tú y yo y tantos hermanos nuestros, que ahora mismo experimentan el flagelo de la enfermedad, no están arrojados en el mundo, sino abrigados y sostenidos por el Señor. ¡Qué hermoso no perder la esperanza de que finalmente en Él, en Él debí de la existencia nuestra! ¡Qué lindo que en estos días puedas orar junto con tu familia! ¡Qué lindo que en estos días puedas pronunciar el nombre que está por encima de todo nombre! ¡Qué lindo que en estos días puedas abrir el corazón y con ello caer en la cuenta que hay Dios, que está el Señor y que al atardecer de la vida únicamente nos examinarán en el amor y no en otras cosas! ¡Cierra la puerta y ahora! ¡No será otra cosa entonces, sino dejarnos amar por el Señor! ¡Dejarte besar por Dios, permitirle que la Palabra Divina se aproxime tanto a tu interior, tanto a tu corazón, como para despertar los sueños, como para despertar las esperanzas congeladas muchas de las veces en uno, como para despertar la mejor versión que a veces ha quedado enterrada, arrinconada y empolvada por las tristezas y las desilusiones de la vida. Orar es dejarle al Señor que Él desentierre su luz en ti y en mí, que Él, en definitiva, se pasee como el mejor huésped de tu alma. Él es tu huésped y de ello nos habla el Evangelio de hoy. Él quiere ser el huésped. Permitámosle que habite también en nosotros, Permitámosle que more en nosotros, de tal manera que tus ojos, como los de Cristo, sean ojos capaces de perdonar, que mis ojos, como los del Señor, no sean ya ojos que contaminan, sino ojos que sanan, que curan, que bendicen, que aman, en definitiva, como lo hizo la adorable persona del Señor. Quisiera invitarte en este momentito a hacer un espacio de silencio allí donde estés. Cierra tus ojos. No tengas temor alguno. Y entra en tu interior. Y suavemente vamos a pronunciar el nombre de Jesús. Al Señor le presentamos tu familia. Al Señor le presentamos todo lo que abrigas en tu interior. Tus sueños y también tus dolores. Al Señor le presentamos a nuestros hermanos a nuestros hermanos que ahora mismo experimentan el dolor a causa de las enfermedades. Dios bendiga tu vida. Dios te haga experimentar su dulzura. El Señor te contagie de su amor de tal manera que tú y yo también podamos contagiar a los otros y ya no de temores ya no de virus sino contagiar al mundo de esa pasión de esa pasión que nos envuelve Cristo y la humanidad. El Señor sigue haciendo una amorosa presencia en medio de tu entorno de tu familia de nuestra querida iglesia y de nuestra amada humanidad. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.